¿Qué tal? Buenas tardes amigos de YouTube, Seguro de Olgonera. Hoy vamos a presentar la estructura de madera. Tenemos cuatro tablones de 50 centímetros de tablón. Tres tablones de 60. Donde tenemos ya perforado para colgar nuestro vermicompostador. Y las patas de un metro de altura. Cuatro pies de un metro de altura. El ancho recomendado para lo que la estructura sostiene las patas es de dos centímetros y medio. Esto nos va a asegurar que el vermicompostador no quede tan olgado. Las patas aconsejo tres centímetros. Lo que le hemos hecho únicamente a estas maderas es marcar con una mecha de un milímetro o dos. Donde van a ir los tornillos para no romper la madera en cuanto atravesemos con tornillos para madera largo. Y donde va a ir colgado, que es el frente y la parte trasera, lo que hemos hecho es, con una broca para madera de 16 milímetros, cuatro centímetros del centro, del borde al centro, cuatro centímetros. Vamos a armar el stand, vamos a ver que lado nos gusta más para que quede hacia adentro o hacia afuera del mismo y vamos a atornillar. Vamos a armar el stand. Vamos a armar el stand, ya está todo marcado, es bien fuerte y vamos a colgar el nuevo modelo de Urbonera 2018, mejorado, más resistente con otros detalles de diseño. Y el mosquetón, vamos a pasar por ahí adentro. No hablamos de la cinta de nylon esta que es fundamental y es reforzada, va a soportar hasta 80 kilos de material. Aquí podemos usar tanto mosquetones como los que tengamos a mano. Urbonera viene con los mosquetones incluidos en el precio. Así que ha terminado la estructura de madera con el hormicompostador de Urbonera.